acá estamos con abon campaña 10 con cosméticos ya están viendo 30 años de investigación a new proteinol tecnología premiada en los productos de abon los clásicos los destacados como es este serum de vitamina c y si quieres dejar tu amor al canal no te olvides de suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones dejar tu like tus comentarios compartir el vídeo si sos revendedora de abon compartir el enlace en tu estado de whatsapp y en tus redes sociales para que tus clientas vean el catálogo de esta manera y te estén haciendo pedidos ahora sí vamos a ver se me fue el zoom que nos trae esta campaña vemos el índice hay oportunidades como todas las campañas acá vemos algunos productos de abon y empezamos con lo que es año si compras los productos años te incluye la nueva bolsa chica de papel de seda más estícar y tenés precios aniversarios en estas años ves las mascarillas crema de día y de noche esta es la línea la línea platinum para pieles aproximadamente de 50 a 60 años recordar que no tenés que utilizarla según tu edad sino por el estado de tu piel esta es la última y de 40 a 50 años y la reversaliz que es de 30 a 40 esta ayuda a aumentar la producción de ácido hialurónico en la piel para una piel rejuvenecida y con efecto de relleno cada cremita tanto de día y de noche son de 50 gramos ahora vemos el protector solar con factor de protección 50 que siempre tenés que estar utilizando durante todo el año también el hidra pro vitamina de crema facial el serum de vitamina c en un 10 por ciento de vitamina c concentrada los tratamientos para tus ojos y también para el rostro la crema lifting y firmeza y el tratamiento para el contorno de ojos también las ampollas concentradas que utilizas una por día el tratamiento facial regenerador gel reafirmante contorno de ojos agua micelar de 150 mililitros y acá pasamos a la francia si te dejo que vaya viendo con música ... ... ... 발 DRAM .... .... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te dejo que sigas mirando esta línea fabulosa. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.